La artista colombiana anunciara su separación de Gerard Piqué, ambos famosos tendrán que volverse a ver las caras. El motivo, ya que este primero de diciembre tienen una cita en el juzgado de primera instancia y de familia número 18 en Barcelona, donde se va a ratificar el convenio de custodia de sus dos hijos, al que llegaron el pasado 8 de noviembre tras 12 horas de negociación y que según medios locales es un gesto de generosidad por parte de Piqué para que Shakira no se lleve desde ya a los menores a Miami y pueda celebrar con ellos en Barcelona las fiestas de Navidad. Y bueno, a la par de esta noticia, el paparazzo Jordi Martín dio a conocer una serie de imágenes de Shakira y su instructor de surf en las playas de Cantabria, lo que ha desatado muchos rumores de un supuesto nuevo romance de la colombiana, sobre todo porque el fotógrafo aseguró que la cantante estaba muy relajada en la misma casa en la que vacacionaba con Gerard Piqué, aunque ahora acompañada por este joven. Se llevan de maravilla, él está siempre pendiente de ella en todo momento, ayudándola con el traje, tomándola de la mano e incluso en un momento ella se abrazó de él para no caer, se relató Jordi Martín, agregando que Shakira pues también ha permitido que el entrenador la fotografía a ella y a sus hijos para demostrar que entre todos hay una muy buena relación. Bueno, pues ahí están las fotografías, a mi parecer no dicen absolutamente nada más que pues un entrenador de surf dándole clases a una alumna, no hay nada más allá de esta foto en donde sonríe, pues claro, está surfeando, ni modo que esté con otra actitud, pero no hay absolutamente nada, son fotografías donde se ve a la propia Shakira surfeando, de hecho sola, y la otra uno de sus hijos sale de espaldas en medio de los dos, pero pues nada más, por lo menos las fotografías no dicen nada más allá que pues las especulaciones que ya se están haciendo en torno a una posible nueva relación de Shakira con este señor.